¿Qué es el Salón del Manga? Buenas, pues un año más y después de esta pandemia se retoma el Salón del Manga que se celebra en Murcia, en el Auditorio y Centro de Congreso Víctor Villegas. Con la relación que tenemos con los jóvenes, tenemos un grupo numeroso de jóvenes que les gusta el mundo del anime y del manga, por lo que siempre estamos moviendo actividades relacionadas con este tema. Para ello, hace ya dos años sacamos un autobús para que pudiesen visitar las diferentes ferias, tanto esta en Murcia como la que se realiza en Torre Pacheco, y ya con las medidas que ya se han estado quitando, pues volvemos a retomarlo. Esta actividad saldrá el sábado 13 de noviembre, con lo que los niños y adolescentes que quieran participar deberán inscribirse tanto en la Concejalía de Juventud como en los centros o institutos donde habrá un corresponsal juvenil para encargarse de recoger el dinero. Se pagarán dos euros por el desplazamiento y ellos tendrán que comprar su entrada para poder acceder al recinto. Los autobuses tanto saldrán del puerto de Mazarrón a las 8 y media de la estación de autobuses como de Mazarrón a las 9 menos 20, y la vuelta será a las 9 de la noche. Por lo que animamos a todos los jóvenes a que pasen un día diferente, un sábado diferente, disfrutando de todas las actividades que promueve el Salón del Manga, como son talleres de cosplay, de cocina asiática, baile y dibujos y un montón de concursos donde también podrán llevarse premios.